¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybrook y hoy finalmente, después de como mil años, les traigo el wrap-up de los libros, películas y series que leí y vi durante el mes de junio. Finalmente terminé con los exámenes, con la universidad, con el primer semestre, así que ahora espero poder traer videos un poco más seguido. Y sí, comencemos. En cuanto a los libros, el primero que leí fue Better Off Friends, de no estoy segura cómo se llama, pero en español es Y si quedamos como amigos. Este es un libro básicamente de dos mejores amigos, un hombre y una mujer, y ellos como que se plantean al principio del libro si es que en verdad puede existir la amistad entre un hombre y una mujer y no necesariamente tiene que convertirse en algo romántico. Entonces como que todo el libro es de la evolución, a través de los años, de ellos, de su amistad, qué va pasando. Y en general es un libro muy tierno, adorable. Yo amé a ambos personajes, encontré que su amistad era preciosa. Según yo igual era muy predecible, sabía que iba a pasar desde la primera línea literalmente, pero es un libro que les recomiendo si es que quieren leer algo que les suba un poco el ánimo. Y le di por eso cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Luego leí La heredera de Kiera Cass. Le di tres estrellas de cinco en Goodreads, no puedo entrar en detalle, porque ya saben que este libro, si es que les cuento de qué trata, les voy a spoilear la trilogía. Pero básicamente es la selección al revés, donde hombres compiten por una mujer y nosotros estamos leyendo desde el punto de vista de esta mujer. La cosa es que esta mujer es la tipa más insoportable y detestable que he leído en toda mi vida. En general el libro lo encontré adictivo, que era Cass, tiene un don, no sé, porque uno comienza sus libros y no puede parar hasta terminarlos, o por lo menos eso pasa en mi caso, fluye todo tan rápidamente y me gusta sentir eso o leer eso, así que por eso sigo leyendo estos libros y voy a seguir leyéndolos. Hay tres hombres que me gustaron un poco, pero no sentí como... No sentí eso que sentí cuando leí La Selección, donde amaba, a Maxon necesitaba, a Maxon en mi vida, acá no me pasó lo mismo. Aún así, como les digo, voy a seguir con el resto de los libros. Luego leí Between Shades of Grey, o Entre Tonos Grises, si no me equivoco, de Ruta Zepetis. Este es un libro de ficción histórica de Lituania en 1941, cuando Rusia quería anexar este país a su territorio. Entonces, básicamente de la historia, específicamente en este caso de una familia, que es deportada a una familia de Lituania, y por todo lo que ellos pasan, como todo su viaje, una vez que son deportados. Cómo los soldados los tratan, hacia dónde los llevan, qué es de ellos una vez que son deportados. Es un hecho verídico, aunque el caso particular no sea, de verdad, las cosas por las que esta familia pasa en este libro sí les sucedieron a muchas familias que fueron deportadas de Lituania. Es una historia muy desgarradora, muy triste de esta familia, y cómo ellos van conociendo más gente, cómo van sobreviviendo, cómo van lentamente perdiendo fe. Es un viaje emocional. Yo lo leí como en cuatro horas. No podía parar de leerlo, porque Ruta Zepetis también tiene una manera preciosa de escribir. Todo fluye y también, no sé, como que te transporta a todos los lugares por los que ellos pasan. En verdad, es muy triste. No me cayeron lágrimas, pero se me rompió un poco el corazón. Seguido de este libro, leí The Diviners de Liva Bray. A este libro le di cuatro estrellas de cinco en Courtebrit. Básicamente, es un poco difícil de explicar. Esencialmente, es de esta niña que se llama Eve, que tiene la habilidad, al tocar un objeto tuyo, de saber qué fue lo último que hiciste, o en quién estuviste último, o puede deducir cuál es tu secreto más oscuro. Entonces, con esta habilidad, ella ayuda a su tío a resolver un caso que no está... O sea, que está siendo cometido por algo aparentemente no humano. Este libro es como ficción histórica, sobrenatural, de cultos, fantasmas y demonios, y es extremadamente loco. Nunca había leído algo así. El final, yo estuve todo el rato durante el final como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me costó mucho. Al principio, creo que me costó un poco engancharme con la manera en la que escribe o con la historia, como siendo transportada a 1920, que es donde viven. Y en general, es una historia muy loca, narrada en el punto de vista de varios personajes. Estoy demasiado ansiosa esperando la segunda parte, porque quiero saber qué rayos va a pasar ahora. ¿Qué rayos va a pasar ahora? Si les gustan los libros como con toques sobrenaturales, en verdad les recomiendo este. Y finalmente leí El medallón del sol negro, de Alberto Rojas. Tengo una reseña de este libro que les voy a dejar abajo, por si quieren saber más de él. Es de piratas, y de un autor chileno, que son dos cosas que me llamaron mucho la atención. Le di 3.5 estrellas de 5 en Goodreads. Me gustó mucho, me sorprendió bastante. Yo nunca había leído libros de piratas, así que en verdad fue un elemento que me fascinó. Yo creo que lo que le faltó al libro, que por la razón por la cual no le pude dar 5 estrellas, es porque no alcancé a engancharme emocionalmente con ningún personaje. A mí me gusta generalmente sentir algo cuando al personaje le pasa algo. En este caso no me sucedió, aún así la historia la disfruté gratamente. Así que igual se los recomiendo. Pasando a las series, vi un poco, en verdad vi dos capítulos de Arrow y dos capítulos de Flash de la tercera y primera temporada. Estoy, me estoy lentamente poniendo el día. Ahora que salí de vacaciones lo voy a ver todo, 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 todo. Y sí, no tengo mucho que decirles. A mí me encanta esta serie, me encantan los superhéroes, me encanta Stephen Amell y Robbie Amell, que aparentemente está usando Flash. Y sí, en verdad, eso no va a ser entretenido. Si les gustan los superhéroes, les recomiendo que vean esta serie. Amo a los personajes. Y luego The Gossip Girl, otra serie que está completamente enfocada en los personajes. Es de este grupo de niños de Manhattan que son ricos y es su vida. La serie es su vida, sus problemas, sus dramas, cómo lo superan. Y hay mucho, mucho, mucho drama. y no sé, es también muy adictiva. Yo estoy en este momento en la cuarta temporada y no puedo parar. La tercera fue la cosa más loca que he visto, como que cuando uno piensa que nada más puede pasar, pasan y pasan y pasan más cosas. Les recomiendo si están interesados como en ver una serie que igual es como liviana de ver, pero te mantiene todo el rato como, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Y está enfocada, como les digo, completamente en los personajes y en su vida. Pasando a películas vi intensamente. Esta película me gustó mucho. Encontré que fue, que se va a convertir en un clásico de Pixar. Es una película original, una película emotiva, una película entretenida. Encontré que fue un balance perfecto entre ser entretenida y entre ser significativa y significativamente triste. Me gustó mucho la trama, los personajes, como les digo, extremadamente original. El hecho de que como que nos muestran cómo funciona el cerebro de una manera muy como infantil, entretenida, con una animación muy bonita. A mí me encantaron los personajes y sí, me encantó esta película. Le daría como un 90%. Y finalmente vi Jurassic World, otra película que me encantó pero por una razón totalmente diferente. Esta película, a diferencia de Intensamente, no es buena por su calidad, por el mensaje que entrega, sino que porque es visualmente, no sé, delumbrante. Uno va a verla al cine simplemente por verla, por ver los efectos, por ver la pantalla, por ver lo que está pasando. O sea, esta película es totalmente predecible pero ese no es el punto. Uno sabe desde el principio qué va a pasar con los dinosaurios, saben que Chris Pratt luego los va a poder agarrar y los va a encerrar de nuevo y uno sabe de qué va a tratar la película. Todo eso lo sabe desde que va, ni siquiera antes de entrar a la sala del cine. Pero lo que vale, lo que hace esta película tan genial y por lo cual ha ganado tanta plata en este momento es porque los efectos, porque está muy bien hecha visualmente a uno le gusta, ¿verdad? Es la típica película que uno va al cine y come palomita y se queda como come, come, come mientras la ve porque está como tan wow viendo lo que está pasando al frente. Y esa fue la reacción que obtuvo en mí y por eso me gustó tanto verla. Los personajes son muy planos, uno no los logra entender, no logra entender sus acciones pero eso no es lo que importa, lo que importa es lo que está pasando con los dinosaurios y cómo se ve todo eso en pantalla. Y sí, eso es todo lo que vi, leí durante el mes de junio, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video que voy a, que espero grabar pronto. Adiós.